en el país y acabo de suspender todos los términos judiciales en juzgados, tribunales y altas cortes, con excepción de los habeas corpus y las tutelas. También asegura que hará audiencias con presos siempre y cuando éstas se puedan hacer de manera virtual. Si no se hace de esa manera, no se llevarán a cabo dichas audiencias. También asegura que mantiene la decisión de que funcionarios y empleados trabajen desde sus casas y van a aportar o van a disponer de correos electrónicos para que los usuarios envíen sus peticiones a estos correos del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios pueden hacer las respectivas revisiones desde sus casas. Y otra medida muy importante para los juzgados con función de garantías es que se van a practicar horarios de pico y placa que serán de la siguiente manera, de 6 a 12 y de 12 a 6 de la tarde. Desde la sala de redacción, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracul. Buenas noches. Aquí seguimos dando respuesta a sus inquietudes con la mejor evidencia disponible. Esta noche nos acompaña uno de los infectólogos más reconocidos del país, el doctor Guillermo Prada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Doctor Prada, se siguen confirmando casos. Sabemos que vamos a seguir confirmando más. No sabemos cómo se van a comportar. Las personas quieren saber ya qué va a pasar. Quieren sacar conclusiones. ¿Qué les podemos decir? A ver, tenemos un problema grave porque no tenemos un número suficiente de pruebas para el diagnóstico disponibles. Hasta ahora, afortunadamente, parece que no ha habido diseminación de la infección entre los miembros de la comunidad. Pero, y parecen todos reducidos a los viajeros que nos llegaron de fuera. Sin embargo, a esos viajeros hay que encarecerles y a todos los sospechosos que, por Dios, cumplan con la cuarentena. Incumplir la cuarentena casi que podría decirse que es un intento de asesinato porque podemos contaminar a otras personas. Un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que ya está claramente demostrado que las personas que no tienen síntomas, que se sienten perfectamente bien, particularmente los muchachos que tienen una forma muy leve de la enfermedad, pueden estar contaminando a los demás, particularmente a sus papás y a los abuelos. Recordemos que los que pertenecemos ya a la tercera edad, somos los que tenemos más riesgo de tener una enfermedad severa y morirnos. Pero, insisto, tener pruebas disponibles, sé que están escaseando en el mundo, pero el gobierno debe hacer un esfuerzo denodado por tratar de obtener el mayor número de pruebas posibles al punto que podamos llegar a lo que están haciendo en Corea o en Seattle. Y es que esto va por la calle, hay unas enfermeras debidamente protegidas que le toman la prueba, al azar, tengan o no tengan síntomas. Y esto nos podría dar una idea de cuál es la prevalencia exacta de la infección en este momento en el país. Pero esto va a seguir, lo peor está por venir. Y esto hace que todos como ciudadanos nos comportemos de una manera responsable para evitar que sigamos diseminando la enfermedad de una manera desproporcionada. Compromiso del gobierno, compromiso de los ciudadanos, compromiso de los gobiernos. Hay unas medidas, doctor Prada, de salud pública, que han sido progresivas. Hoy algunos departamentos anunciaron toque de queda. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es excelente. Es excelente y tenemos que llegar allá. Es preferible hacer una restricción drástica, draconiana, de la circulación de las personas ahora, cuando tenemos poquitos casos, y así lograr mantener contenida, porque así se llama, la infección a unas pocas personas. Este país no tiene muchos recursos de salud. Uno de los equipos médicos más necesarios en estos casos son los respiradores, los ventiladores. Porque las personas que desarrollan enfermedad grave van a necesitar el uso de un ventilador y de una unidad de cuidados intensivos. De ahí que también hago un llamado al gobierno para que se haga acopio urgente de respiradores, porque los vamos a necesitar. Y vamos eventualmente a necesitar hospitales de campaña para que podamos hospitalizar a los enfermos, porque muy seguramente la capacidad instalada de camas en Bogotá y en el resto del país es muy reducida, si esto se nos llega a crecer a términos como los que se están viviendo en España o en Italia o en Corea. La necesidad de este trabajo articulado y coordinado de absolutamente todos los actores. Doctor Prada, hablemos de los síntomas. Hay mucha preocupación en la población sobre qué es lo que sienten y si hay alguna forma de diferenciarlo de otros cuadros respiratorios. A ver, insisto primero en que mucha gente que no tiene síntomas puede estar transmitiendo la infección. Y eso me preocupa terriblemente. Imagínense ustedes, Transmilenio, una de las medidas de salud pública más importantes en este momento es lo que se llama el distanciamiento social, digamos distanciamiento entre la gente. La gente no puede estar a una distancia menor de dos metros porque puede estar contaminando a los demás. En cuanto ya a la enfermedad misma, se comporta un poquito distinto a las gripas convencionales. Por ejemplo, en las estadísticas que tenemos de China, que tienen tal vez el número de casos más grandes ya publicados en la literatura médica, esto produce malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza. Curiosamente no produce muchos mocos ni mucho dolor de garganta, pero puede producirlo en un porcentaje menor. Pero en cambio sí, fiebre, dolores musculares y tos seca frecuente son signos de alarma que deben hacer que la persona se ponga un tapabocas y se quede en su casa. ¿Cuánto tiempo? Catorce días. Sin, tratando obviamente de no contaminar a los demás miembros de la familia. Idealmente en su propia habitación y le deben llevar la comida a la habitación. Esta misma recomendación la hago para las personas de la tercera edad. Yo diría que las personas de la tercera edad no debieran salir mucho a la calle y si lo tienen que hacer por absoluta necesidad deben ponerse un tapabocas porque es la única manera de que podamos prevenir y contener la enfermedad. Ahora, si ya esos síntomas progresan, comienza a aparecer fiebre alta, la tos se aumenta y muchísimo más, si comienza a sentir dificultad para respirar, esa persona debe acudir a un servicio de urgencias a que le hagan la prueba, lo evalúen y si es del caso, lo hospitalicen. Doctor Prada, hace 10 años exactamente aquí, con la pandemia del H1N1, la influenza, usted fue contundente con las recomendaciones del lavado de manos, del distanciamiento social y esta es una campaña que usted lleva haciendo muchísimos años. ¿Por qué es tan difícil adherirse y cambiar estos hábitos? Pues a mí se me han burlado toda la vida porque yo hace más de 30 años que no saludo de mano y trato de no hablarle cerca a la gente. Entre otras porque soy asmático y si a los asmáticos nos da una gripa, pues nos pone muy mal. Si nos da el H1N1, nos puede matar. Yo creo que necesitamos tomar conciencia, es que es conciencia ciudadana. Si uno es consciente de que puede estar haciéndole un gran mal a otra persona, pues obviamente se lava las manos con frecuencia. Acuérdense que lavarse las manos es toda una técnica. La pueden buscar en internet. El lavado de manos debe durar por lo menos 40 segundos frotando absolutamente todas las superficies de la mano, pero búsquenla todo el mundo en internet y se aprenden a lavar las manos. Idealmente después de lavarse las manos, se deben echar alcohol, gel, para hacer una desinfección todavía mucho mejor. Por Dios, no se toquen la cara con las manos. Yo no sé por qué los seres humanos estamos diseñados a que la cara nos pique cada rato, los mocos nos molestan, los ojos nos arden o nos pican. Un ser humano normal se pasa las manos inconscientemente por la cara entre 15 a 18 veces por hora. Eso quiere decir que si tienen el virus en las manos, que puede pasar, se están auto-infectando. Total, que medidas tan sencillas como estas, pero que todos tenemos que tener en un chip puesto en el cerebro, deben hacer que nos protejamos, porque el lema debiera ser protejámonos todos a todos. Doctor Prada, muchísimas gracias. Claro, contundente, definitivamente. Son las recomendaciones de uno de los mejores infectólogos y de los más reconocidos del país. Y el mensaje es claro, estamos frente a un enemigo que no sabemos cómo se va a comportar. Y en estos casos debemos estar preparados para el peor escenario. Y esto depende absolutamente de todos. Doctora, gracias. Una eminencia, doctora Fernández, el doctor Prada, y me impresionó mucho el dato que dio. Primero, no pasarse las manos a la cara. Y miren el dato que dio el doctor Prada. Una persona se pasa las manos a la cara que no estaba dentro de él. Y también,